¿Qué pasó? Bienvenidos nuevamente a su canal de Sotono de Pepe, nuevamente con otro video tutorial. En esta ocasión les traigo cómo utilizar la navegación privada o el modo incógnito de Google Chrome. La navegación privada nos sirve para que nadie más que use nuestro equipo o nuestra computadora pueda ver los sitios o la actividad que estamos realizando en Internet. Para activar el modo incógnito o modo de privacidad en Google Chrome es muy sencillo. Simplemente abrimos nuestro navegador y nos vamos a dirigir a la parte superior derecha de nuestra pantalla a herramientas que son estos tres puntitos. Le damos un clic y de aquí en este menú que nos aparece nos vamos a ir a lo que es nueva ventana de incógnito. Damos un clic y nos aparece esta ventanita donde ya estamos en el modo incógnito de Google Chrome. Aquí nos dice, ahora puedes navegar de forma privada. Nadie más que use este dispositivo verá tu actividad, pero sí se guardarán tus descargas y marcadores. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué es lo que les comentaba? Nadie más que utilice nuestra computadora va a poder ver qué páginas o sitios web estamos visitando, pero si nosotros en esas páginas descargamos alguna información o ponemos algún marcador, eso sí lo van a poder ver. También nos dice que Chrome no almacenará la siguiente información, tu historial de navegación, las cookies y datos del sitio web que visites y la información introducida en el formulario. Es posible que tu actividad todavía sea visible para los sitios web que visites, eso es normal. Tu empresa o centro educativo, esto depende de la configuración que tengan en tu empresa. Tu proveedor de servicio de internet, también depende mucho de la configuración que tengan en su módem y todo eso. Nos dice que bloqueará las cookies de terceros. Si activas esta opción, los sitios web no podrán usar cookies para hacer un seguimiento de tu actividad en la web. Es posible que las funciones de algunos sitios web no funcionen correctamente. Entonces aquí podemos activar o desactivar las cookies de los sitios web que visitemos. Realmente les recomiendo que lo dejen activado porque muchos sitios web utilizan las cookies más que nada para mandarnos propaganda y seguir nuestra actividad en internet, ver qué páginas visitamos y sobre esos sitios mandarnos más propaganda todavía. Entonces en ocasiones es muy molesto estar recibiendo mensajes, 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 vendiéndonos cosas o hablándonos de alguna noticia o cosas así. Entonces les recomiendo que si quieren mayor privacidad, dejen esta opción activa. Pues bueno, eso es todo para la navegación de incógnito o privacidad en internet con Google Chrome. Si les gustó por favor denle pulgar arriba, visiten nuestro canal. Tenemos muchas otras cosas interesantes. Espero que les sirva el video y eso es todo por hoy. Sale bye.